¿Cómo fue tu infancia? ¿Te gustaba leer? Bueno, en mi infancia la verdad que crecí como hija única, pues mis padres se separaron cuando yo tenía menos de un año. En la casa de mi madre no había libro, ella fue la primera profesional de la familia y yo creo que la forma en la que me inicié en la lectura como no lectora fue a través de los cómics. Disfrutaba mucho Los Pitufos, Heidi, Erase una vez el hombre y una serie de lecturas que si bien yo no podía leer, tenía la suerte de tener personas a veces que los leyeran por mí. También fue importante, pese a la lejanía, los libros que me enviaba mi padre para el cumpleaños, para la Navidad. Eso también me estimuló a leer y luego sabían de mi gusto por los libros, me fueron regalando libros hasta que comencé a escoger los propios. ¿Cómo fueron tus comienzos en la escritura? ¿Te inspiró alguna persona o alguna situación en particular? Sí, yo creo que en esta un poco como de soledad también, y vuelvo un poco a la pregunta anterior, como hija única yo jugaba mucho con los animales y después encontré también el refugio de los libros. Y mi abuelo paterno, pese a lo que yo lo veía muy poco, era un muy buen contador de historia y tenía la capacidad de involucrarnos nosotros como personajes de cuentos. Creo que esa habilidad, él también publicó un libro, que se llama Clemente y Ramón Lantaño, entalbando de O'Higgins sobre la independencia de Chile, creo que eso también me inspiró a ver desde una persona cercana que efectivamente uno podía llegar a publicar un libro. ¿Cómo definirías tu escritura? Mi escritura, la verdad que yo trabajo en distintas, me desempeño en distintos oficios respecto del ámbito de la palabra, como escritora, como traductora y como editora. Todos estos oficios son distintos, pero todos apuntan a una prolijidad del lenguaje, que a mí me gusta mucho. Suelo apegarme bastante a las normas, influye mucho para mí la sonoridad y el ritmo de las palabras, sobre todo en aquellas historias que son para niños y están pensadas para ser leídas en voz alta. De tus obras, ¿cuál es el texto favorito y por qué? Uno de mis libros favoritos es, de todas maneras, El sueño de Elvis. Mi primer trabajo como autora infantil, que publicamos junto a Hugo Vera, sobre la historia de un dinosaurio antártico, cuyos restos fueron descubiertos en un hallazgo en 1992. Le dimos una vuelta de ficción, es un libro ilustrado, muy bonito, hecho en base a ilustraciones y reconstrucciones de las antiguas especies que habitaron en este lugar. Y el comienzo del cuento dice así. Hace mucho, mucho tiempo, la Antártica estaba unida a otros continentes. Era una tierra tibia de grandes árboles, cubierta con arbustos frondosos y diversos. En aquel tiempo, Elvis, el gran saurio del sur, era el rey. Su colorida cresta tocaba con el viento la mejor música del Jurásico. Todos los animales querían seguir la cresta mágica de Elvis, pero temían que su padre los comiera. Debes cazar y juntar más huesos para hacer el dinosaurio más rico y poderoso, decía su padre. Olvida la música. Solo así serás un verdadero rey. Pero a Elvis lo que más le gustaba era la música, la música multicolor que brotaba de su cresta con la brisa del mar. La música nacida del eco profundo de las rocas, cuando baja corriendo el río desde las altas montañas nevadas. Mi música está en el aire, en el agua, en los bosques, no en los huesos. Se decía. ¿Cuál fue tu fuente de inspiración para esa obra? Bueno, yo quería escribir un cuento para niños. De niña me gustaron siempre mucho los dinosaurios y también había acumulado cierta experiencia tras unos años trabajando en bibliotecas públicas como parte del programa de Bibliorred. Entonces había más o menos lo que se leía y lo que no. Y mi intención siempre fue mostrar el entorno o tocar un tema. Por ejemplo, aquí tenemos uno de los personajes, una semilla de Notofagus, que son árboles característicos de la Patagonia Austral. y era poder hacer que nuestros niños tuvieran de alguna forma un material de lectura en el cual ellos se sintieran reflejados. Que no todo fuera extranjero, foráneo. Entonces así empezamos a escribir estas historias. Me interesan mucho también los temas universales, porque las experiencias universales, los valores universales, son los que nos vinculan a nosotros con todos los seres humanos. ¿Qué escritor o libro o situación ha influido en tus pensamientos y en el género literario que desarrollas? Ciertamente de niña leí mucho, desde los cinco años hasta que terminé la universidad. Yo estudié mi pregrado en licenciatura en letras. Entonces hay una serie de autores importantes para mí, pero creo que fue crucial cuando niña, las crónicas de Narnia, de C.S. Lewis y luego también la trilogía de Calvino, de Ítalo Calvino, un autor italiano que tiene el Visconde de Benidado, el Caballero Inexistente y el Varón Rampante. Esos libros de alguna forma recrean un entorno semi-maravilloso, maravilloso con personajes que también pueden ser leídos por los adultos y quizás también por los niños. Pero Calvino en toda su bibliografía me parece fascinante y muy importante también para mí como autor. Calvino en toda su bibliografía